¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? Aster enfrentó a Sartorius y estaba controlado por la luz de la destrucción. En orden de liberar verdaderamente a Sartorius de la luz de la destrucción, tengo que derrotarlo aquí y ahora. ¡Que no, le vamos a juego! Aster perdió su vuelo con la Sartorius, ahora le quedaba a Jaden para derrotar a Sartorius y salvarlo de la luz de la destrucción. Aster, ¿estás bien? Jaden, él no es Sartorius. ¿No lo es? No, su cuerpo ha sido asumido por un poder extraterrestre y solo tú puedes detenerlo. Por favor, detenlo. Es demasiado tarde para mí. Humano tonto, he viajado por el espacio para purificar tu planeta con el poder de la luz. La destrucción es la creación. No, vamos a hacer las cosas a mi manera, mano. Vamos a juego. Ya entonces, cabros. Sartorius está poseído por un extraterrestre. Extraterrestre. Y vamos a liberarlo. Ya a ver, ¿qué elegimos? Empezamos con papel. Vamos con papel. Siempre pierdo ahí, cabros. Pero bueno, no importa. Vamos allá. Ya, cabros. Vamos al duelo entonces. Hora del duelo. Malditos Sartorius. Te voy a exterminar. Selecciono un monotriate. Van a remender un monotriate. Hummm. Sería eso. Mi turno por ahora. Necesito polinización y a medida otro elemental para fusionarlos. 1400, mi güera. No me puede destruir. Bueno, eso 3. Carajo, he seleccionado. Oh, por 100 puntos estoy salvado, cabrón. Muy buena, muy buena. Vamos, monstruo poderoso. El comienzo de la más reciente será agarrado con muchos de puta rezar por la guerrera. Ay, ya, 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 ya. Ok, ok, ok. Adiós. Y adiós. Vamos, qué nuevo con esta carta. Adiós. Adiós. Y, 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 y. Se les ha ido a tu monotriate. Ya, ya. ¿De cuál nos hacemos, cabrón? Ya, vamos con esta porque debes tener una carta para detenerme, así que, ¿pa' qué? Por supuesto, mi honor elemental. No he olvidado tu efecto especial. Bueno, ese monstruo que está en el cementerio. Y ahora, vamos a activar esta carta y gana 500 puntos. Muy buena, muy buena, muy buena. Se añade a tu mano una honor elemental, ok. Ese no vamos a colocar en modo de defensa todavía. Por si acaso, cabrón. Excelente, cabrón. Vamos muy bien a esta hora. Deshace de ese maldito monstruo. Y ahora, termino nuestro turno. Después de ver la carta por abajo, no seas peligrosa. Porque vamos muy bien a esta hora. Todavía no le digo el efecto de esa carta, pero bueno. Ok, nos vamos a hacer de suficiente monstruo. Oh, buena. Es normal que me desiste esa carta en adelante. Porque me salió nuevamente. Pero en esto poneo espacial. ¿Puedo fusionar? Interesante. Ah, pero no, no, no. No quiero hacer eso. Ya, con 8.000 al monstruo de acá abajo. Oh, ese maldito monstruo. No puede ser de fluido, cabrón. Pero lo puedo desolver a la mano. Interesante. Menos mal que no fusionen esos monstruos. Si no, no habría manera de fluido a ese maldito monstruo que tiene él. No puso que debe ser el mismo maldito monstruo. Pero tengo una idea para acabar con él. Rapidito. Ja, ja, ja. Espero que sea muy bien. Ya, hagamos el mismo labros. Si. Muy buena, muy buena. Y ahora los puntos heridas directamente. Excelente. Y si seguimos así, vamos a ganar el duelo en el siguiente turno. Porque tengo 3.000 y justo son 800. Y con nuestro topo, que devolvemos el monstruo a la mano. Ah, maldito. No, 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 no se acuerdan. No, 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 no. Lo va a sacrificar y va a invocar una bestia muy poderosa. Activa el efecto adversario. Selecciona un monstruo. Ah, maldito. No, 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 no. Va a activar el efecto maldito. Estoy en problemas. Estoy en malditos problemas aquí. No lo imaginaba. No, 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 no. Iba ganando el duelo, maldición. Yo ya quisiera ver. ¿Qué hacemos ahora? La carta de campaña se activó. Selecciono un duelo muy especial y subjetivo. Ya, pero ¿qué saco? ¿Qué saco, cabros? Muy bueno. Muy buena, muy buena, muy buena. Se me había olvidado. Se me había olvidado, cabros. Por supuesto. ¿Cómo se me había olvidado ese efecto, cabros? Que soy imbécil. Pero bueno. Me acordé en el momento preciso. Así que muy buena, cabros. Debería estar muy conociendo. ¿Qué hacemos ahora? Ya, ya, ya. Eso sigue por ahora. A ver, ¿qué carajo va a hacer ahora? No, 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 no. Ahora mi monstruo tiene 2.500, lo mate, así que es malísimo. ¿Una carta de campo? Maldición, no la tengo. Ya, le vamos a devolver el monstruo a su mano. Tenemos 2.500 más 800. No creo que me lo mate, no. Por supuesto, devolver el monstruo a su mano. Y ahora los puntos de vida, directamente. Le quedan 900 puntos de vida. Sabía que no podía aniquilarlo con este monstruo. Pero al siguiente turno, estará hecho trizas. Vamos que se puede, cabros. Vamos que se puede. Ganamos, 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 ganamos. Y tanto ponemos espacial. Ve a las de aquí. Yo, Gauros. Entonces, ¿es el final del juego? Bueno, eso espero. Muy buena. Y adiós, Sartorius. Yo te libero del monstruo de Godinroda. Muy buena, Gauros. Después de derrotar a Sartorius, la luz de la destrucción desapareció. Sartorius fue finalmente libre de su influencia. Perdóname, es mi culpa. Las cosas llegaron tan lejos. Ey, no se preocupe. Si no fuera usted, hubiera sido otra persona, ¿verdad? Además, todo salió bien al final. Sí, gracias a ti. Sartorius todavía tiene cara de malo. Pero bueno, cabros. Espero que le ha gustado este dueno. Y nos traigan un gran reciente. Adiós.